¡Venga, Capón! ¡Venga! ¡Venga! Amado con elịtco es la pensión Y por ahora ¡No va a Anders aquí! Ahora tengo que Transformar Elqueros y ojos En esta canción Voy a durar A la mano A la mano Algo de la sangre que le va a ir Me voy a durar todo el tiempo Algo de la sangre que le va a ir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!